Rony Arias le puso su voz y su impronta a un video difundido por Luis Majul en su programa, La Cornisa, con el objetivo de concientizar sobre la discriminación. La idea de realizarlo surgió después de que el periodista fuera calificado de «Mariposón» por el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano. «Mariposón» no es una palabra cariñosa ni elogiosa. Según la Real Academia Española se trata de un adjetivo coloquial despectivo. «Mariposón» es una palabra que se usa para descalificar a un sujeto de sexo masculino. Se lo etiqueta de homosexual y poco hombre, como si fuese un defecto, una debilidad, una anormalidad o un pecado, comienza el video. En ese sentido, continúa, todavía, en gran parte del planeta y la Argentina, en muchas organizaciones como clubes de fútbol, sus hinchadas, los sindicatos y sus afiliados, a los gays se los persigue, se los ataca, se los aparta y se los trata como enfermos. En definitiva, se los discrimina. En este breve video intentamos concientizar a los trabajadores y afiliados de sindicatos y a todos los hinchas de cualquier equipo de fútbol argentino y, por supuesto, a vos también, porque la orientación sexual no es un demérito, ni una enfermedad, ni un delito, ni un pecado. Y concluye, no se imita, no se impone, no se contagia, no se transmite. Sir gay, lesbiana o trans es exactamente igual a ser heterosexual. Lo que difiere es cómo la sociedad los mira a unos y a otros. Todo comenzó durante una conferencia de prensa de Hugo Moyano. Al recibir una consulta de un cronista de A24, se negó a responder porque el periodista trabaja para el mismo grupo que Majul, a quien calificó de «mariposón». Por estos dichos, Majul denunció a Moyano ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo, y nadie, que dictaminó que el dirigente gremial incurrió en conducta discriminatoria. «Este trato diferenciado puede dar lugar a humillación y a la violencia, la cual constituye la forma extrema en que se manifiestan este tipo de resultados», escribió en los considerandos de su dictamen la asesora legal del INADI, Paula Espacarotella. Además, evaluó, la calificación de «mariposón» esgrimida por el denunciado con el objetivo de agraviar al señor Majul deriva de una asociación entre determinados aspectos físicos relacionados con los modales o la forma de hablar del hombre y la debilidad o el temor, una lógica que entiende a la fuerza física o la prepotencia como carta de legitimación de los verdaderos hombres.